desde el estado de Alabama. Genaro, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Pues mira, más contento, Genaro, que el que maneja un carro eléctrico y pasa por la gasolinera. Y nomás ve así la gente cómo está cargando gasolina y él pasa derechito. ¿Qué traes en mente, Genaro? ¿Cuál es el motivo de la llamada? Una pregunta. No debo nada. Y ahí me tengo también unos pocos días de inversiones ya con lo que me has recomendado tú. Muy bien, muy bien. Pero se me metió a la mente que quiero como comprar y vender casas. Pero, o sea, quiero de mi casa, quiero ver si me dan un préstamo. Mi casa está pagada. ¿Te da buena recomendada? ¿Me recomiendas algo así o no? A mí no me gusta. A mí me gusta mucho el negocio de comprar, arreglar y vender. Pero no me gusta el concepto de que pongas tu casa en riesgo. ¿Es el lugar más fácil para ir a pedir el dinero? Porque te lo van a dar. O sea, el banco sabe que si no pagas, te quedan con tu casa. Y nomás te van a prestar a un porcentaje que ellos van a recuperar todo su dinero y hasta más para recuperar sus costos legales de que cuando tuvieron que quitar la casa, etc. Básicamente te prestan como un 80% de lo que vale tu casa. Si tu casa, un ejemplo, vale 100 mil, te prestan 80 fácil. Porque dicen, si no pagan, nos quedamos con la casa. O sea, entonces es un préstamo de bajo riesgo para ellos. Ahora, me gusta el real estate, lo que estás queriendo hacer, porque no es un negocio que lo vas a poner y luego, ay, no me pegó el negocio, ¿verdad? Vamos a vender paletas. Ay, no, no llegaron los clientes, ya le invertimos a la publicidad y nomás no llegaron los clientes, pierde todo el dinero de las máquinas, ahora tienes un contrato de renta que tienes que cumplir, etc. Con una casa, pues la compras, ahí está. Y la compraste descontada para que sea negocio. Y a veces hay gente, hay muchas historias, de gente que compra una casa, la remodelan, la venden y no le sacan ganancia, porque le fue mal la remodelación, el precio no se vendió por lo que pensaron que se iba a vender. Pero el punto es que no fue tanto la pérdida, porque ahí está la casa de todas maneras. Entonces, eso es a lo que me refiero, que es un negocio de bajo riesgo. Pero pones tu casa en riesgo, tú pides contra tu casa, te lastimas, no puedes trabajar, no puedes con los pagos. Dices, bueno, les regreso el dinero. ¿Qué tal si ya habías gastado tanto dinero acá y la casa también la compraste? Entonces, ahora si la compraste la casa acá en efectivo, pues dices, bueno, si se llegara a perder esta, me voy para allá. Entonces, si logras sacar un préstamo de una y pagar la otra, lo veo como menos riesgo, porque tienes un lugar a donde correr si por una razón muy fuerte no puedes pagar, no puedes con el pago de la casa. Sí, bueno, yo me pensé así, por ejemplo, comprar una y rentarla, ¿verdad? Y de ahí que me pague donde estoy viviendo, la renta, un ejemplo. Y a lo demás que me sobre, ir haciendo, comprarla y vender, de verdad, sí, poco a poco. Acuérdate, y tiene sentido eso. Acuérdate que también ahorita estamos en una situación donde la gente dejó de pagar rentas. ¿Quién se iba a imaginar que iba a llegar un virus y el gobierno les iba a decir, no se preocupen si no pagan la renta, no nos van a desalojar. Entonces, ese es el riesgo de la deuda y el riesgo de tener real estate y no tener liquidez. Liquidez a lo que me refiero es que tengas dinero en ahorros para poder lidiar con los pagos de la casa y con cosas que sucedan sin un préstamo. Este es un, este es un, este es todavía, el negocio todavía se vuelve un pinta menos riesgoso si tú tienes un buen ahorro, porque te proteges con el ahorro de algo tan grave así. Con, con, con duro, con, ¿cómo se llama? ¿Con dinero duro? Sí, hard money. Sí, hard money. Sí, hard money lender. Ajá. La ventaja con el hard money lender. Bueno, tengo que sacar una, tengo que sacar una LLC para, para no me tienen problemas mis propiedades, ¿no? No, no necesariamente, porque el hard money lender se va contra la casa. O sea, o sea, ahora, él no te va a prestar, al menos que tú te hayas comprado la casa, un 70% del valor nuevo de la casa para poder revenderla. ¿Por qué no le interesa agarrar tu casa, remodelarla y venderla si tú no puedes? Si tú no, si tú la pierdes, si no les pagas. Ellos van, ellos van a agarrar la casa y como un house serio la van a revender a otro inversionista y recuperar su dinero. Pero no la, no te van a dar el dinero si la estás comprando, la casa vale 100 mil y tú dices, préstenme 80. Te voy a decir, te presto 60 contra esa casa. No, no, no. Te van a prestar poquito para que, porque ellos, ellos no se van a meter en el riesgo y que tú sientas la presión. Es decir, bueno, tú ponle 20 y te presto 60 contra esa casa que va a tener un valor de 100. La ventaja ahí es que si no funciona el business, nomás se pierde la casa. Cuando es contra tu casa, es poco el riesgo, pero está el riesgo y le ha sucedido a las familias que de repente, Isandrés, se me juntó una cosa con otra y perdimos mi casa y perdimos la casa de inversión. Aquí han llamado varias personas con esa historia. Así que, Genaro, me gusta, me gusta el business. Este, a mí me gusta más que sea sin deuda, que juntes el dinero, juntes, juntes, juntes y luego lo vayas haciendo. Se ve como que vas más lento, pero terminas con la misma cantidad de propiedades al final con menos estrés. No estoy en contra de una hipoteca. Si es una hipoteca entre tus posibilidades, tienes la estabilidad para hacerlo. Ya le sabes a la construcción. Es un buen negocio. Es un negocio, como dije, de poco riesgo. Gracias por la llamada.